Música Música No, 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 no Se viene el Mursin Campeón, Mursin Campeón, Mursin Campeón. Si mi corazón es rojo y mi sangre negra siempre te querré. Mursin Campeón, Mursin Campeón, Mursin Campeón, Mursin Campeón. Si tuve fuerte, competitivo que es lo bueno que es lo que buscamos para llegar con buen ritmo. ¿Cómo está el equipo en estos momentos? Lo veo muy fuerte, muy animado, buen grupo. Estamos muy fuertes, gracias a Dios. Esperamos estar así y llegar hasta el 29. La nariz, vas con la nariz, vas con el 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 nariz. Lo agarraron, plantado y le hicieron una palanca y lesionó el ligamento colateral medial. Vamos a esperar una semana para ver si es sujeto a cirugía. Ahorita lo revisamos en la computadora, no hay lesión ósea, pero sí hay un franco signo de lesión del ligamento colateral medial. Vamos a dejarle una semanita más o menos que pase toda la reacción inflamatoria para tomar una decisión con él. Yo creo que es lo más correcto. Estamos a final de temporada, queda totalmente fuera de temporada ya Jando. Y bueno, buscaremos la mejor alternativa para resolver su problema, ya sea quirúrgico o conservador. Se pierde la final totalmente. Se pierde la final. Jando, desgraciadamente, como dicen por ahí alguna cabra, está salado en las finales. La final del año pasado para el segundo juego tampoco salió por una lesión en región inguinal, en aductores. Y otra vez se vuelve a perder la final. ¿Pano salió del entrenamiento? ¿Es algo fuerte o simplemente por propósito? Es una conclusión fuerte la que tuvo nada más, pero no creo que tenga problemas. Pano es un tipo muy fuerte y aparte no lesionó ningún ligamento. Es una conclusión directa nada más. Gracias doctor. Para servir también.